El grupo Ape Moller Mersk arrojó durante el ejercicio de 2012 beneficios por valor de 4.000 millones de dólares, una cifra superior a los 3.700 millones que esperaban conseguir. En cuanto a las empresas con intereses en el estrecho de Gibraltar y el puerto de Algeciras, la naviera del grupo Mersk Line presentó durante el año beneficios por valor de 461 millones de dólares. El resultado de la compañía, que traerá en 2014 los buques portacontenedores más grandes del mundo a la Bahía de Algeciras, se vio afectado de manera positiva por la mejora de los volúmenes, las tasas y los costos unitarios, según consta en su informe anual. A través de las redes sociales, la plataforma Salvemos Valdevaqueros, entre las que se internan asociaciones sociales y colectivos ecologistas, ha emprendido una campaña de cuestación popular para hacer frente a los gastos derivados de los diferentes trámites judiciales y burocráticos abiertos contra el proyecto de urbanización del entorno de la que fue denominada Última Playa Virgen de Andalucía. La campaña, que puede consultarse en el Facebook de la plataforma, se denomina Un Euro, un ladrillo menos en Valdevaqueros. El pasado mes de enero se conocía que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por ecologistas en acción contra la aprobación por parte del plan parcial SL1 Valdevaqueros. El casting de extras para la película El Niño de Daniel Monzón, que comenzó el martes en el Teatro Florida en Algeciras, levantó una gran expectación. Desde primera hora de la mañana comenzaron las colas en el teatro, que solo durante la jornada de mañana recibió a alrededor de 400 candidatos. De hecho, el final de la primera sesión, previsto para las 14 horas, tuvo que adelantarse al mediodía, ya que la organización, respaldada en su decisión por la policía local, no daba abasto para tanta afluencia. La Comisión Europea considera que las medidas adoptadas por el gobierno español para restringir el número de cigarrillos que pueden sacar los residentes más cercanos a Gibraltar y los trabajadores fronterizos, 80 en lugar de 200 desde el pasado día 1 de enero, están en consonancia con la directiva comunitaria. Así respondió el pasado día 21 el organismo comunitario a través del comisario Argirda Semeta a varias preguntas formuladas el pasado mes de enero por el eurodiputado demócrata liberal Graham Watson sobre las retenciones y colas en la verja y la nueva ley antitabaco de Gibraltar implantada por el gobierno de Mariano Rajoy. En su respuesta al eurodiputado británico, Semeta recuerda que, según la directiva antes citada, los Estados miembros de la Unión Europea pueden eximir del IVA y de los impuestos especiales sobre el tabaco hasta un límite superior de 200 cigarrillos e inferior de 40 unidades. No obstante, los Estados miembros pueden reducir los límites en el caso de las personas que viven en una zona fronteriza y los trabajadores fronterizos teniendo en cuenta su especial situación. Continúan ustedes en Canal San Roque Televisión. Ayer jueves 28 de febrero, Día de Andalucía, a partir de las 4 de la tarde, la Asociación Cultural de la Canción Ligera organizó una gran gala donde actuaron diferentes alumnos con la colaboración especial de la profesora Araceli Puertas. Además, se ofreció a los asistentes una paella gratuita. Por otra parte, ese mismo día, la cantante y alumna Sara Familiar presentó su segundo CD, aquí y ahora, en la sede de la asociación. El acto fue presentado por Arturo Bautista. Seguimos, ahora es el momento del deporte en este Tiempo Informativo. El Club Deportivo San Roque ganó este jueves al Sevilla Club de Fútbol C en el Manolo Mesa. Una victoria deseada y necesitada para conseguir los 42 puntos que le dan la permanencia asegurada, objetivo principal de esta temporada, y también el no descolgarse de los puestos cercanos a la liguilla de ascenso. Después de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, tres perdidos y un empate, el equipo rojillo volvió ayer jueves a su feudo, el municipal Manolo Mesa, donde la mayoría de los partidos se han contado por victorias. Tan solo el Córdoba B fue capaz de llevarse los tres puntos del Estadio San Roqueño, y en esta última ocasión también se finalizó el encuentro con una victoria de 2 a 1. El partido arrancó con mayor presencia del filial sevillista, con su jugador Antonio en punta de lanza. Los hispanenses se adueñaron del primer cuarto de hora. Casi siempre a balón parado metieron el miedo en el cuerpo a los locales. En el minuto 5, Javi Medina gozó de la primera ocasión clara con un tiro cruzado. El panorama cambió a raíz de la desafortunada lesión de Pablo en el 16 y la entrada de Reyes. El primer destello local habilitó a Nacho por la banda izquierda y capitán rojillo del jueves centró a la perfección para que Manuel rematase impecable en el corazón del área. El gol dio pie tres minutos después a una gran jugada, también por la izquierda de Antonio Jesús, que se sacó un centro que acabó en las redes para delirio del San Roque. En la segunda parte, el Sevilla Club de Fútbol C se hizo más presente, con continuos balones bombeados al área. Por lo tanto, los rojillos aumentaron su tarea defensiva. El empate estuvo cerca en el 56 con un tiro de Alex Pérez, pero estuvo mucho más cerca el tercero de los locales en un mano a mano de Javi Catalán con gran réplica del arquero sevillista. Estamos encogidos. No creo yo que porque ustedes digáis o que recordéis muchas veces el bache que hubo el año pasado. Estamos encogidos. Cuando un equipo está encogido, no juega a lo que él juega, pues falto de confianza. No somos capaces de ir a dos jugadas seguidas ante un equipo que, bueno, que tenía intensidad y que tenía un juego poderoso aéreo, pero que nosotros que no nos encontramos. A ver si esta victoria yo la doy por buena porque rompe una racha negativa que ojalá nos sirva para ir a Montilla a ver si somos capaces de recuperar el San Roque, ese San Roque de la primera vuelta, que anímicamente ahora mismo nos falta. Los jugadores que tienen que bajar el balón ahora mismo pierden los valores rápidos. Menos mal que, ya te digo, tenemos una solvencia defensiva ahora mismo que nos está salvando de no caer. Hoy yo creo que, sobre todo el juego aéreo, hemos tenido que hacer un trabajo excepcional porque yo tenía a Antonio al 9 que las tocaba todas y yo creo que eso es lo que nos está salvando un poco y después, bueno, las chispas, yo creo que los goles han sido de calidad. Hemos tenido dos o tres después de otras situaciones buenas del San Roque, pero eso es muy poco para vivir un partido con tranquilidad. Por eso hemos llegado hasta el final a tosigar. Los próximos días, 8 y 9 de marzo, se jugará el quinto torneo local de fútbol chapas Día de Andalucía, puntuable para los jugadores federados de la sede de campamento en el Nacional 2013, en el mes de noviembre. En este torneo tendrá cabida tanto los federados como los que no lo están, asimismo los participantes de la primera liga y segunda. Un total de 28 jugadores de la sede de San Roque. Aparte de estos jugadores, están invitados cualquier persona que practique este deporte, aunque no forme parte como socio del club de campamento. El lugar de celebración será en la sede del club en campamento y las inscripciones igualmente se harán en tal sede. La tarde del día 8 se disputará la fase de grupos, dejando para la mañana del sábado la fase final del mismo. Después del torneo, el club ofrecerá una degustación de la pata de jamón que la sede de campamento se trajo del último Open realizado en el Coronil. Y para finalizar, un último apunte deportivo. En la jornada de ayer jueves, en la instalación polideportiva de Pueblo Nuevo, se disputó la final de la Copa Andalucía de Rugby, resultando campeón el equipo rugby del Estrecho al derrotar al club rugby Málaga. El partido tuvo un inicio igualado, ya que el equipo visitante vino a por todas. Los jugadores del Estrecho afrontan este domingo también un nuevo choque de liga frente a Bahía 89 en Algeciras. Se trata del tercer partido que jugarán esta semana, en la que acumulan cansancio y numerosas bajas. Así nos despedimos, deseándoles un feliz fin de semana. Ya saben ustedes que pueden continuar informados a través de nuestras páginas en Internet. Les dejamos con los titulares. El alcalde critica el voto en contra del Partido Popular en la moción sobre el ferrocarril. En el Día de Andalucía, en San Roque, se realizó la tradicional ofrenda floral y se renovaron las banderas andaluzas de los edificios municipales más relevantes. El alcalde asiste en Cádiz a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Autonomía Andaluza, que se produjo el jueves. El Club Deportivo San Roque ganó este jueves al Sevilla Club de Fútbol C, en el Manolo Mesa, una victoria deseada y necesitada para conseguir los 42 puntos que le dan la permanencia asegurada. Los días 8 y 9 de marzo se jugará el quinto torneo local de fútbol Chiapas, Día de Andalucía, en Campamento. La prueba será puntuable para los jugadores federados. T 금fel T presente T presente T present T in Gracias.